En la esquina del Samán También Facebook como Arroba en la esquina del Samán Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más Y no se olviden de suscribirse y compartir Y ahora sí, empecemos Hace un par de años, aproximadamente, a comienzos de 2019 Se realizó en un teatro de Toronto el que fue denominado el Debate del Siglo Independientemente de que sepamos o no quienes participaron en el debate Creo que todos convendrán conmigo en que, dado que ocurrió apenas en la segunda década del siglo XXI Es seguramente precipitado decir que fue el Debate del Siglo Eso suena más bien como a uno de esos títulos de marketing que se usan en los eventos deportivos Donde más o menos cada tres o cuatro años Se produce un Partido del Siglo La Carrera del Siglo La Contienda del Siglo Y otras más En este debate en particular Se encontraron dos intelectuales de buena talla Jordan Peterson Quien es quizás el intelectual vivo más famoso y popular de Norteamérica Y Slavok Jijek Que debe ser lo más cercano a diógenes de Sinope que existe en la actualidad Fue un debate muy desigual Porque, ok, si bien Peterson no es un cualquiera Trabaja mejor la forma y la presentación de sus ideas que el fondo en sí Su mejor libro es Maps of Meaning de Architectures of Belief de 1999 Que, la verdad, les recomiendo muchísimo Aunque, por supuesto, eres mucho más conocido por su otro libro 12 reglas para la vida Que es un bestseller Un super éxito de ventas Y que tiende más a la autoayuda y eso Del otro lado tenemos a alguien como Jijek A quien la interacción con el público La verdad no se le da nada bien Y se notaba que cuando le aplaudían Se sentía incluso incómodo A diferencia de Peterson Que enseguida enganchaba con su audiencia Por otro lado Jijek es más directo y profundo Y sus planteamientos resultan Difíciles de comprender en un comienzo Porque requieren muchas lecturas previas Mucho contexto Tiene un discurso denso Y aunque su apariencia física te engaña en un primer momento Al escucharlo sabes inmediatamente Que no puedes tomártelo a la ligera Lo que, por cierto, fue el error de Peterson en el debate Quizás la mejor síntesis de ambos personajes La hizo Rusanín en uno de sus podcasts Jijek es un pensador más de fondos que de forma Mientras que Peterson es más de forma Lo que explicaría por qué A pesar de ser Jijek tan popular Y usar unos métodos didácticos tan buenos La popularidad de Peterson es por lo menos Unas diez veces mayor que la de él Sino más Un punto singular es que Ambos eran antagonistas en su pensamiento En más de un nivel Peterson es un liberal clásico Es tradicionalista y defensor de los valores occidentales Etcétera Jijek en cambio proviene de lo que muchos aquí Llamaríamos la izquierda radical Se define a sí mismo como comunista y hegeliano Crítico de liberales y conservadores por igual Pero curiosamente Ambos tienen raíces en el psicoanálisis Aunque allí también escogieron Caminos diametralmente opuestos Jijek, por ejemplo, es un profundo estudioso de la CAM Mientras que Peterson Tomó el camino de Jung y el conductismo Lo que es más o menos Semejante a decir que uno se va hacia el norte Y otro hacia el sur Son direcciones completamente opuestas En método y también en conceptualización Otro punto que tienen en común ambos Es que los dos son críticos de su sociedad Pero a su vez Se erigen como críticos De los pensamientos que esgrimen El otro O mejor dicho De los pensamientos que esgrimen Las corrientes a las que pertenece el otro Y este es el punto al que Yo quería llegar La pregunta que define este episodio es ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo puedo ser crítico? Es más, ¿existe la posibilidad de que hay un método Para ser crítico? ¿Eso no sería lo diametralmente opuesto A pensamiento crítico? Bueno Si ambos, Peterson y Jijek Son diametralmente opuestos Entonces ¿Cuál es ese sustrato común A ellos dos que llamamos crítica? No puede ser algo relacionado con sus ideas O a la idea en sí Porque a pesar de contradecirse mutuamente Los dos no pierden su lado crítico Es decir Podemos verlo así El comunismo no es la única forma De criticar al capitalismo Ni el capitalismo Es la única forma de crítica posible A los estados comunistas Y es más ¿Pueden unas ideologías Salidas De estas dos corrientes Llegar a constituir Una forma de crítica No solamente con respecto a otros Sino con respecto a cualquiera? Religión Política y poder El debate de Jijek Peterson Fue muy famoso Y aún hoy es muy buscado en YouTube Porque era Poner sobre la mesa nuevamente El clásico debate De izquierda versus derecha Los dos polos Sobre los que ha oscilado La vida política De las repúblicas modernas En los últimos No sé 120 años Bueno Como mínimo Antes eran niveles Versus conservadores O republicanos Contrarialistas Y en Estados Unidos Eran y aún son Republicanos Contrademócratas Pero todo esto Nos habla sobre Los modos En que Vemos nuestra sociedad Y cómo debemos Conducirnos en ella Cómo deben ser Las normas Que nos regulan Cómo es nuestro Contrato social Cómo debe ser Nuestra ética Nuestras costumbres Cómo debemos Dirigir nuestros Asuntos públicos Y aún más Incluso Definimos La línea De dónde Empiezan los asuntos públicos Y dónde terminan Los asuntos privados Todo este Problema de ética De organización De reglas De convivencia De sistemas Que permitan Un crecimiento efectivo De nuestra sociedad Ha tenido Diversos Matices A lo largo De la historia En este podcast Hemos discutido Mucho De religión Precisamente En ese sentido De la función Que tiene la religión Para el bienestar Del cuerpo social Por ejemplo Cuando los conciles De las diversas iglesias Debatían en los siglos IV y V Sobre si Cristo Compartía o no Los atributos De la divinidad Con su padre Dios No era simplemente Un debate de eruditos Una discusión bizantina Como dicen Sino que implicaba Un serio problema político Acerca de cómo Debía concebirse La legitimidad Del emperador Y su derecho A gobernar En la medida Esto en la medida En que el derecho Del emperador A gobernar Era una extensión Del derecho divino Una ley natural Que emanaba De Dios Así también Se discutía La legitimidad De la iglesia Como portadora Única del mensaje De Dios Ese papel Estaba comprometido Con aceptar o no Por ejemplo En este caso El dogma De la trinidad Por eso Y entre otras razones Los concilios Optaron por expulsar Y declarar Como heréticas Las doctrinas Arrianas Que consideraban A Cristo Como hijo de Dios Pero que no Compartía su atributo De divinidad Sino que Había sido creado Por Dios Con el expreso Fin de llevar Ese mensaje Del evangelio Junto con otro montón De doctrinas La iglesia Decidió Expulsar Y declarar Herética La doctrina De los arrianos Del sacerdote Arrio Y eso Junto con otro montón De textos Y evangelios Que son los que Ahorita conocemos Como los evangelios Apócrifos Fue una prohibición Que por cierto Estuvo a punto De llevar al imperio Romano Al borde De una guerra civil Otra vez Razón por la que Emperadores Como Constantino II Valente Y otros más Aceptaron el arrianismo Además de porque Necesitaban las armas De los guerreros Lombardos Y visigodos Que eran En este caso Cristianos arrianos Es decir Si nosotros Nos detenemos A observar Atentamente Este asunto De De Que cuenta O no Dentro del Corpus religioso Vemos entonces Es que aparece Como un debate Teológico Lo que en realidad Es un debate Político Un debate De los asuntos Públicos De la polis Del reino Del imperio Etcétera Por eso Era esencial Hablar en términos De las parábolas Cristianas Por eso No existen Guerras religiosas En el sentido Más puro del término Porque La religión Allí Engloba La vida Política Cultural Y social De toda una nación O de un pueblo Lo que pasa Es que ahorita Estamos acostumbrados A decir Que la religión Es un asunto Privado No era así En aquellos tiempos Y en muchos pueblos En la actualidad La religión No es un asunto Privado Es un asunto De la vida Pública Y de interés De toda la sociedad Porque la religión Vierte Muchas dimensiones De la existencia La religión En esa época Englobaba La vida Política Cultural Y social De toda La nación O de todo El pueblo Nos explicábamos El mundo Y su orden En términos De la voluntad De Dios O de la voluntad De los dioses Porque eran Figuras y mitos Que expresaban Nuestro conocimiento Más profundo Y arquetípico Del orden De la naturaleza Y de nosotros mismos El orden Mítico Del mundo Los relatos Míticos De la creación Del mundo Y de las Peripecias De los personajes Religiosos No se entendían Solamente como relatos Causales O históricos Así fue como llegamos A donde estamos hoy Sería la forma Más básica De ver un relato Así como que Mira Moisés Salió De Egipto Con los Con el pueblo judío Se lo llevó Pasaron 40 años En el Sinaí En el desierto Terminaron llegando A la tierra prometida Se instalaron allí Y por eso De allí De vino Jesús Y luego De venimos nosotros No es la única forma De entender el relato De hecho Es la forma Menos habitual De entenderlo Adicionalmente Esos relatos Expresaban una verdad Sobre el presente Sobre el mundo Sobre los hombres Y la sociedad Y adicionalmente Expresaban un deber Ser Cada mito Traía consigo Un imperativo moral Un imperativo ético Y uno social Que debía cumplirse En el pasado La interpretación De los mitos El resguardo Del conocimiento Del pasado Y del presente De los relatos Que servían Como fuente De dirección De la sociedad Que eran construidos Durante decenas De generaciones Esos relatos Y su interpretación Eran protegidos Por una clase especial La clase sacerdotal Que se encargaba De la interpretación Y de la divulgación Y la mayor parte Del tiempo Se encargaban también De adaptar los mitos Al tiempo presente Los líderes políticos Importantes También jugaban un papel En esta construcción De los paradigmas De la sociedad Por supuesto Y para cambiar El rumbo De la sociedad Para resolver Un conflicto político O para obtener Algún resultado Concreto Conveniente A la casta sacerdotal O a la casta dirigente Muchas veces Era necesario Emplear los paradigmas De la sabiduría Del pueblo O la noción Contenida En este conocimiento Religioso Obteniendo resultados Contundentes La mayor parte Del tiempo Por ejemplo Juan Calvino Y Martín Lutero Ellos encontraron Interpretaciones Diferentes De los textos Bíblicos Bíblicos Perdón Que permitían Cambios importantes En la organización Social Detallemos Uno de estos ejemplos El de Juan Calvino En el enfoque calvinista La pobreza No era algo Que llevaras Con estoicismo O con orgullo Franciscano Como una concepción Católica O la franciscana Vale la redundancia Sino que se veía Como una prueba Del castigo de Dios Por nuestros pecados Y la riqueza Se veía como una Recompensa divina A los verdaderos Fieles y seguidores De la palabra De Dios Lo que permitió Una reinterpretación De la usura Y los negocios Financieros Es decir Con Calvino Teníamos una moral Para el mercantilismo Creciente en Europa En esa época Y respaldada De paso Por la iglesia misma En este caso La iglesia calvinista Todo ese debate Pasaba por Una interpretación De las lecturas bíblicas Pero A medida que Fuimos avanzando En el dominio De la técnica Fuimos adquiriendo Nuevas explicaciones Descartes O Descartes Espinosa Newton Todos ellos Replantearon Nuestra explicación Del universo Y le dieron Giros importantes Y significativos Para una Nueva visión Del mundo Pero todos ellos Tienen en común Que reformulaban La visión de Dios Y la creación Es decir Nuestro mundo Sin recurrir A las escrituras Rompían el dogma Pero sin correr El destino de Bruno Que lo quemaron En la guerra O el de Galileo Que casi lo queman Se ha discutido Numerosas veces Lo impactante Que fue Pasar Del geocentrismo Es decir El antiguo Modelo Ptolemaico Donde la tierra Era el centro Del universo Al heliocentrismo Y Tomás Y Tomás Tiene un libro Genial Sobre la revolución Copernicana Que creo que todos Deberían leer Se llama Si de hecho La revolución Copernicana No tiene desperdicio De verdad Lealo Y que describe Todo ese proceso Para la filosofía Y para el pensamiento De aquel entonces Los albores Del pensamiento Científico Pero Descartes Y su dualismo Supusieron un punto De corte importante De ahora en adelante Lo espiritual Y lo material Se dividían Y la ciencia Se ocuparía De lo material Dejando el terreno De lo espiritual El alma humana La ética La moral Lo bueno Lo malo Etcétera En manos de la teología Y de la iglesia Eso significó Que el orden social Y las relaciones Entre los hombres Permanecían en manos De la iglesia Y de la nobleza Y estarían allí Un par de siglos más Pero la verdad Tampoco aguantaría Mucho tiempo El llamado Antiguo régimen Tuvo un colapso A finales Del siglo XVIII Y principios del XIX Solo piénsenlo En 1783 Estados Unidos Logró su independencia En 1793 La revolución francesa Decapitaba A Luis XVI En 1807 Colapsa la monarquía española Y luego Los invaden Las tropas napoleónicas Y como 5 años más tarde Las colonias españolas De América Colapsan en guerras Casi todas Al mismo tiempo Y bueno Ya el mundo Nunca volvería a ser el mismo Porque una vez Que se logró el colapso De las instituciones políticas En este caso De las instituciones realistas El pensamiento político Empezó a cambiar Incluso mucho más rápido Con las nuevas repúblicas Inicia un lento camino Hacia el estado laico Y las instituciones religiosas Que eran Las encargadas De determinar La moral y la ética De una nación Fueron progresivamente Perdiendo su legitimidad Hoy en día Muchos Protestan Que cómo va a ser posible Que la iglesia Y las religiones Aún tengan injerencias En asuntos de la vida pública Cuando la religión Deberá ser un asunto privado Y piensan que Un poder religioso fuerte Señal de atraso Y oscurantismo Considerando los tiempos De los tiempos del imperio De la religión Como muy lejanos Y remotos Pero la verdad Esa transición Sería un periodo Increíblemente rápido Y en menos de 150 años El estado laico Era la forma dominante En todo el mundo Crítica y religión Ahora Saquemos algo en claro Si hubiésemos vivido En los siglos XI o XII Y hubiésemos Querido pensar Diferente Ver una forma Distinta De resolver Los problemas De nuestra sociedad Una manera distinta A la que las instituciones De justicia Y el clero Habían determinado Tenía que empezar Por entender su discurso Entender primero Sus justificaciones Su lenguaje Y sus conceptos Porque debía Plantearme la problemática En sus mismos términos Esos términos Además No eran solo los suyos Eran los míos también No contaba yo Con sociología O estadística Como cuento hoy Ni con psicología O psiquiatría Solo contaba Con la palabra De Dios Pero Por fortuna Esa palabra de Dios Siempre fue algo Ambigua Con base en reinterpretaciones De lo que la palabra De Dios decía Podía plantear Una alternativa Para mi sociedad Para la crisis De mi sociedad Para los problemas No resueltos De mi comunidad Y que la institución Dominante No lograba resolver Y digo reinterpretaciones De la palabra de Dios Porque allí Estaba vertido El conocimiento De lo que el mundo Debía ser De lo justo Y lo injusto De lo correcto Y lo incorrecto Un libro sagrado Como los Vedas La Biblia O el Corán No solo son cánticos Oraciones Y relatos del pasado Son también Códigos de conducta A un nivel más Profundo El problema El problema se presentaba Cuando mi libro sagrado Había sido escrito Al menos Unas 25 generaciones Antes de mí En otra nación En otra geografía En otra lengua Con pueblos De otras costumbres Y con problemas Diferentes A los míos Esto permitía Que quedaran Muchos agujeros Y espacios Abiertos A la interpretación Así como nosotros Vamos al cine Hoy Y vemos una película De ciencia ficción Como La paradoja Cloverfield O Ready Player One O vemos 1984 Son relatos De ficción Que en realidad Hablan de nuestro Problema actual Como sociedad De nuestros conflictos Productos de Aspectos profundos De nuestra cultura Como el consumismo La sociedad industrial Avanzada El totalitarismo El problema ecológico Y la explosión Demográfica Etcétera Son una forma De crítica Las películas Que vemos Hablan también De nuestro presente O nuestro pasado De nuestros problemas De nuestra identidad O de nuestra cultura Ahí están películas Como El color púrpura O Dos años de esclavitud Etcétera En aquel entonces El sermón del sacerdote Cumplió una función Semejante A la del cine Porque el cine No es sólo Para entretener Educa E inculca valores Crea mitos Y relatos Que determinan Los modos De explorar Y conocer Nuestro mundo La procesión De Semana Santa En tiempos antiguos Cuando no existía La radio O la televisión Cuando sólo Un 3 o 4% Sabían leer Era el punto Apoteósico Anual De nuestra sociedad O Bien anual O trianual Dependiendo De la ubicación geográfica Ir a la misa Escuchar el sermón De las siete palabras Ver al santo Salir en procesión Y que tú puedas Arrodillarte Y pedirle con fe Y acompañarlo En su recorrido Por la aldea Era todo Un proceso De catarsis Y una experiencia Única Que no siempre Podías presenciar Además Que allí quedaba Expresado Todo tu ser Tus símbolos De expresión Cultural profunda De tu identidad Y aún más De tu vínculo Con el infinito Porque la religión Expresaba además Las formas en que Te relacionas Con los tres puntos Más trascendentales De toda la existencia Humana El nacimiento La reproducción Y la muerte Hay de paso Hay de paso En la religión Católica Un sacramento Para cada uno De ellos Un vínculo Sagrado Con tu Dios Entonces Si quieres cuestionar Tu realidad social Tu orden político Ético Y moral Debías empezar Entonces Por tu orden religioso La crítica social Pasaba entonces Necesariamente Por la crítica Del discurso religioso Por eso No era que La Biblia Dijera que Podíamos expropiar Las tierras De la iglesia Iniciar una revuelta Campesina Para hacer cumplir La palabra de Dios Como dijo El compañero Martín Lutero Tampoco decía Explícitamente Que la iglesia Debiese tener O no tener propiedades Pero quienes Enfrentaban Los problemas Políticos Y económicos De su país En aquel momento Por ejemplo La Alemania Campesina De 1600 Usaban este espacio Para plantear Alternativas La crítica Pasaba entonces Por buscar Una perspectiva Diferente Del discurso religioso Una que incluyera Una forma alternativa De concebir Las problemáticas Y de resolverlas El canon religioso No es modificable Porque la estructura Central de una sociedad Sus instituciones militares El orden económico Y social Dependían De la justificación Religiosa Del poder Legítimo Del monarca Que era enviado De Dios Por eso Para poder Enfrentar al monarca Para poder Cambiar No de rey Sino de orden social De buscar una forma Diferente De organizar De organizar De organizar nuestra Política Debíamos criticar El discurso religioso Y aún así El influjo De la religión Era tan grande Sobre el devenir Político Que para poder Demostrar Que el rey No era un enviado De Dios Y que esa idea Calara profundo En el pueblo francés Los revolucionarios De 1794 Tuvieron que llevar A Luis XVI Al cadalso Y decapitarlo Sinceramente Luis Capeto El nombre que usó El día de su muerte No merecía su muerte Pero su ejecución Era la única forma De romper Con el profundo Efecto Del discurso religioso Era demostrar En la práctica Que el discurso De la revolución francesa Era El legítimo Ahora La revolución francesa Fue el punto En el que El discurso religioso Agotó Todas sus posibilidades Críticas Los revolucionarios Fueron empujados A decapitar A Luis Capeto Para poder Romper Y desarraigar Ese discurso Y es que Con Luis Capeto Se fueron también Al menos Unos 10.000 nobles Decapitados Durante la llamada Época del terror Para ese momento Ese movimiento De racionalización Que había comenzado Con Newton Descartes Espinosa Galileo Etcétera Había cobrado Suficiente fuerza Como para establecer Un discurso Paralelo Sobre el mundo Un saber alternativo Ya de por sí Y es por ello Que la crítica Contra el discurso religioso Se desarrolló Desde un discurso Alternativo El discurso De la ilustración Y el de la racionalidad Ese era el discurso Dominante ahora Y el punto de inflexión Se encuentra En la revolución francesa Que hizo tantos Y tan grandes cambios En la historia Como eran calendarios Sistemas de medidas Sistemas de unidades Etcétera Que bueno Sigue siendo un paradigma En la actualidad Es por ello que Cuando se alzaron Los anabaptistas En 1530 Llamaron a la sede De su revuelta Comunista La ciudad de Munster La llamaron La nueva Jerusalén Y la revolución social Tomó la forma De cientos De adultos Y personas mayores Yendo a bautizarse A diferencia De la revolución francesa Que tomó la forma De un asalto A la Bastilla Y de la decapitación De 1916 Era mediante La creación De un nuevo sacramento En el caso De Munster Que se sustentaba Toda una nueva ética Y moral Y un nuevo Contrato social La crítica Era la crítica A los sacramentos Y tradiciones religiosas Pero permaneciendo Dentro del marco Místico De la religión cristiana Ese marco Estaba agotado Ya para el momento De la revolución francesa En 1793 Y 400 años más tarde Cuando Marx Quiso también Proponer Una revolución comunista Su crítica Debió hacerla Sobre las ciencias Económicas y sociales Es decir Sobre el modo En que racionalizamos Y justificamos De manera científica Y racional Nuestras relaciones Económicas y políticas Y no sobre el modo En que teológicamente Justificamos Nuestras relaciones Económicas y políticas Porque el discurso Dominante Era el discurso De la ciencia De la ilustración Y la racionalización Y no el discurso Del dogma religioso Ciencia Sociedad Y discursos de poder La ciencia Busca la verdad O al menos Quienes se encuentran Dentro de la investigación Científica Aspiran a alcanzarla Stephen Hawking Decía que La ciencia Vino a superar Y suplantar A la filosofía Porque esta Ya no satisfacía O no podía Responder coherentemente Las demandas Del pensamiento moderno El método científico O la experimentación Ese es el nuevo paradigma Esto es tan significativo Que los científicos Pasan a ser considerados Como los héroes modernos Los premios Más importantes Que se entregan En el mundo En la actualidad Los Nobel Por ejemplo Se entregan a hombres Capaces de contribuir De forma significativa A la sociedad Desde la ciencia Y la investigación científica Estamos tan habituados A esto Que concebimos Como natural y obvio Que las ciencias Deban ser enseñadas En la escuela Las matemáticas La física Y la química Y aunque muchos No pueden entender Los trabajos más adelantados Y actuales De las ciencias De la física La matemática La química No hay nadie Que no la tome Con respeto O veneración Incluso Quienes más desdeñan Del papel de las ciencias No duden Ni por un segundo De que la bomba atómica Es efectiva Ese es el paradigma actual Su peso es tan grande Que en el debate Sobre el cambio climático En ambos lados La artillería Usa papers Y publicaciones científicas Como munición De artillería Por decirlo así De artillería propagandística Aunque las ciencias Juegan un papel importante La mayoría de nosotros Realmente No la usamos En nuestra vida cotidiana Y pensamos que podemos Prescindir de ellas Pero en realidad Estamos profundamente Influidos por su discurso Si queremos convencer Debemos usar O aparentar Usar discursos Racionales Basados en lo que debe ser Lógico y racional En lo que está Probado y estudiado No importa si en el fondo Realmente no lo está Porque lo hacemos Lo que hacemos Es hacerles creer A los demás Que somos la solución Legítima Mediante la racionalización Real o aparente De nuestro proyecto político O de nuestra propuesta En el fondo No importa Si realmente Nuestro proyecto es racional O no Lo importante Es que los otros Lo crean Porque es precisamente Esa aura racional De racionalización O de ese lado científico El que me legitima A mí Por lo tanto Esa es una de las pruebas De que El discurso científico Es un elemento Legitimador O el discurso De apariencia científica Es un elemento Legitimador De los discursos De poder Cuando Marx Emprendió la crítica Del capitalismo En el siglo XIX Se pasó 10 años Estudiando la teoría Económica de su momento Smith, Ricardo Rodbertus, etc Cuando su libro Salió de las prensas En 1867 Llevaba el título El capital Crítica de la economía política Era una crítica Al capital de aquel entonces Pero para hacer esa crítica Debió empezar Por realizar un estudio Crítico de la ciencia Económica de su época Que era conocida Como economía política Y de hecho Todo su trabajo Consistió en Reelaborar Todas las categorías De la economía política De aquel momento Esas categorías Eran Los conceptos Más generales Posibles Con los que los economistas Se explicaban La economía Es decir Eran los ladrillos Con los que construían Su discurso Un discurso Que legitimaba Las relaciones sociales De producción Marx Relaboró Esas categorías Para obtener Una visión Distinta Alternativa Que seguía mostrando Las mismas Relaciones sociales De producción Seguían siendo las mismas Pero las veía De un modo diferente Les daba otro ángulo Y lo que enriquecía La visión de Marx Eran los vínculos Que establecía Esa propuesta Esa visión Es el nuevo sistema De categorías Con otras disciplinas Más allá De la propia economía Como en el caso De la sociología Y de la historia Es decir Marx Relaboró Un nuevo discurso Y dio herramientas Sus categorías Para elaborar Aún más discursos Alternativos Un movimiento Semejante Lo encontramos Unas décadas más tarde En el caso de Freud Y en el mundo De la psicología La irrupción Del psicoanálisis Dio cabida A una visión Crítica De las ciencias En su momento Freud Relaboró Algunas categorías Centrales En el paradigma De la psicología De comienzos Del siglo XX En concreto Desmontó La idea De una voluntad Consciente Y de la misma Conciencia Destacando el peso Y el papel De lo inconsciente Eso fue un campo En el que surgieron Todo un arsenal De conceptualizaciones Psicoanalíticas Que permitieron Una visión alternativa Un discurso Alternativo De la conducta Humana Y de sus leyes Es más Ese discurso Psicoanalítico En el caso Por ejemplo De Wilhelm Reich O de Erich Fromm Llevaron a Incluso a considerar Cuáles son los límites De dónde empieza Y dónde termina La enfermedad mental Y es lo que Permite utilizar Precisamente El discurso De la psiquiatría Y de la antipsiquiatría En los años 60 y 70 Y que hace que sea Foucault Tan polémico E interesante a la vez Ese discurso alternativo Tuvo Importantísimas Repercusiones En la dinámica Del mercado También Porque Se compaginó Enseguida Con las técnicas Nacientes De la mercadotecnia Y la publicidad Que hoy conocemos Como marketing Sin embargo Así como En los tiempos De la religión El discurso religioso Legitimaba El orden político Y social Eso mismo Pasa Con el discurso Científico Los teólogos Y filósofos Al igual que Los científicos Buscaban la verdad O lo que ellos Entendían por verdad Pero Como miembros De su sociedad Y como hombres De su tiempo Estaban imbuidos Por las instituciones De su época Y de su geografía El mandato del rey Estaba legitimado Por Dios Porque el papa El enviado de Dios En la tierra Le dio esa legitimidad Otorgándole su bendición En Latinoamérica A comienzos del siglo XX Los sociólogos Tenían lo que algunos Llamaban Una interpretación Pesimista Porque consideraban A los caudillos Y dictadores Como un mal necesario Se basaban en esto Porque en sus estudios Sobre nuestra sociedad Se consideraban Se consideraban A nuestras sociedades Como atrasadas Y las relaciones sociales Eran caóticas Porque era producto De una serie De accidentes históricos Y sociales inevitables La combinación De alguna En este caso De sangre indígena Y negra En una misma raza Para ellos Producía hombres No aptos Para la civilización Y sus teorías Basadas en el crezor De las razas Daban como resultado La inevitabilidad Del dominio Del más fuerte Del gendarme necesario Que pusiera orden Entre esas razas Entre comillas Atrasadas Esa era la ciencia De aquel entonces La raza Fue durante muchos años Un concepto aprobado Y defendido Por las ciencias sociales Quizás el representante Más destacado De esta corriente Es el escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento Pueden echarlo en hojones Va a parecer Cuando menos interesante En la economía Las teorías De Sey Daban como resultado Que la economía Debía gobernarse Sola Sin intervención Del Estado Esto era Realmente una extensión Del libre mercado inglés En el que las empresas Y las corporaciones Tenían incluso Sus propios ejércitos privados Con los que llevaban A cabo sus guerras Y por lo tanto Venían sus mercancías Como el caso De la compañía británica De las indias orientales Famosa por sus guerras En la India Con tropas alquiladas A la corona británica Pero en la medida En que la libre competencia Entre factores desiguales En los Estados Unidos La especulación bancaria Y el fracaso Del sistema de criticio Empeoraban la crisis Hasta llevar al país Al colapso de 1929 Bueno La teoría económica Tuvo que reconocer Que la ley de Sey No podía seguir cumpliéndose La ley de Sey Decía que En condiciones de libre mercado Toda oferta Producía su propia demanda Lo que garantizaba El equilibrio del mercado Simplemente introduciendo Más crédito O nuevas empresas Inflando los precios Del mercado Y bueno Fue Keynes Quien desarrolló Una teoría que iba En contra de la ley de Sey Y que exigía La regulación del mercado Por parte del Estado Justificando Que el gobierno norteamericano Ingresara definitivamente En el sector financiero Y estableciera Un férreo control De la economía Y del crédito Lo que terminaría En los famosísimos Acuerdos de Bretton Woods Que fue unos años más tarde Ahora Pregunta interesante ¿Significa esto Que sin Keynes El gobierno No hubiese intervenido? Bueno Probablemente El Estado norteamericano Habría intervenido Igualmente Pero el discurso de Keynes Desde las ciencias Dio un marco científico Que legitimaba La acción del Estado Tanto así Que incluso en la actualidad El Keynes Es uno de los paradigmas Dominantes Aún hoy en día Con sus Concernantes Modificaciones Y evoluciones En el tiempo Y permitió crear Una receta Que dictó La forma de regular La economía Desde los bancos centrales En el resto del mundo Es decir Un discurso científico La ley de Say El sistema de Keynes La teoría del crisol De las razas Etcétera Legitima y justifica Una determinada Configuración Dentro de la sociedad O un proyecto político Que modifica O reafirma Las relaciones de poder Tanto Keynes Como Say Buscaban una verdad Sobre las relaciones Económicas Entre los hombres Así como Sarmiento Estaba genuinamente Preocupado Por el futuro De la Argentina En el siglo XIX Pero Algunas más Otras menos Todos ellos Producían un discurso Que al menos En una dimensión O dos Legitimaban O deslegitimaban Un orden político Social concreto Y existente ¿Cómo exactamente Funciona El discurso científico? Al hacer esta revisión De los discursos Críticos Históricamente Más polémicos En los últimos dos siglos Nos damos cuenta Que el objetivo Es buscar formas Diferentes De racionalizar Pero Racionalizar Al fin y al cabo Todos caemos Dentro de los límites De lo que podemos Racionalizar O no Al acercarnos A los límites De las formas En que establecemos Estas racionalizaciones Empiezan los problemas Y es donde la filosofía Y la ciencia Siguen encontrándose Y comportándose A veces Como una misma cosa En realidad El objetivo El objetivo El objetivo de las ciencias Sociales Es explicar La realidad Buscar Y demostrar Relaciones De causalidad Entre variables Empíricamente Medibles O observables Algunas ciencias Son más dependientes De la medición Que otras Como la economía Mientras que ciencias Como la antropología O la psicología Son más De observación Y caracterización También explican Relaciones De causalidad Pero no son La mayor parte De las veces Cuantizables Ahora Aunque el positivismo Como corriente Está bastante En desuso En el fondo Las ciencias sociales Siguen siendo positivas Porque Quieren explicar El mundo Y sus relaciones Tal cual se ven En este momento Podemos decir Que la ciencia Cumple un proyecto En el fondo Realmente sigue siendo El propósito De la ilustración Descubrir el resorte Que mueve El mundo La ciencia moderna En este sentido Es Digna hija De la burguesía Porque Descubriendo las leyes Que gobiernan El mundo Se puede Predecirlo O decirlo Previamente En cierta forma O puedes Preverlo Verlo Antes de que ocurra Y hacer todo esto Hasta un determinado punto En el que La respuesta De aquello Que estudiamos La tenemos Calibrada Frente a estímulos Que de paso Preconcebimos En otras palabras Es posible Un mínimo De control Sobre el fenómeno Que estamos estudiando El objetivo Finalmente Es que el sujeto Aprenda al objeto En su esencia Y que sea empleando Sus mismas fuerzas Y esto es muy importante Porque debe ser Un movimiento centrípeto La materia Termina por gobernarse A sí misma La ciencia Cumple el papel De los ojos De los poderosos Que tendrán en sus manos La clave del mundo Entonces La ciencia Implica el control Ya no es Solo una forma De legitimación Del status quo Sino que trae consigo Herramientas de control Cualquiera que haya estudiado Marketing Aunque sea viendo Videos en YouTube Sabe que esto no es Para nada Una exageración El marketing moderno Es una herramienta Que reúne conceptos Y técnicas De la sociología Y la psicología Con el propósito De lograr una Determinada respuesta De nuestro objeto De estudio De nuestra audiencia En este caso Que compre Estudiamos una audiencia Para luego establecer Una serie de mecanismos Que harán que tenga La conducta Que nosotros queremos Que tenga Que se fidelice Que se identifique Con nuestra marca Y que la compre En última instancia Aquí es donde Entra el carácter Normativo De las ciencias sociales Su objetivo A partir de allí Una vez que Está contemplado El objeto de estudio Una vez que Simplemente lo hemos observado Su objetivo A partir de allí Es establecer Un corpus De leyes De lo que La cosa estudiada Es Y cómo Se comporta Es elaborar Un conjunto De reglas O de algoritmos Para obtener No sé X resultado En sociología Se pide una serie De procedimientos O de predicciones Que permitan A una empresa A un gobierno O a una organización Conocer el alcance Y factibilidad De los proyectos Lo mismo pasa En economía En la psicología O en la antropología Todos ellos Coinciden Con el proyecto De la dominación De las fuerzas naturales Incluyendo las fuerzas Que gobiernan al hombre Como género Y como individuo La ciencia social En su faceta activa La ciencia que actúa Que tiene un propósito Más allá De lo meramente Contemplativo O positivo Ha servido históricamente Como los ojos Del proyecto imperial Y no Tampoco estoy exagerando Porque No es casualidad Que las principales Academias científicas Y centros de investigación Estuviesen situadas En las capitales De los imperios coloniales Que necesitaban Ese conocimiento científico Para mejorar El dominio Y control Sobre sus colonias Y también de paso Para derrotar A los imperios rivales Es decir Existe un salto Cualitativo Entre lo meramente Positivo Que podemos llamar También lo contemplativo Y ese otro lado De la ciencia Quitaremos en llamarlo Proyectivo Esto último Es ya la materialización De un proyecto Que emplea Lo positivo De las ciencias sociales Para ejecutarse Para llevar a cabo Un proyecto En el marco científico Para hacer esto Es necesario Un algoritmo Congruente Con los análisis realizados Ello significa Que lo normativo De las ciencias Es el carácter Que te dice Esto se puede Esto no se puede Esto es lo que es Esto es lo que no es Ese Es el puente Que une Lo positivo Que es lo Simplemente contemplar El mundo tal cual Como es Con lo proyectivo Es decir Lo que yo quiero Para el mundo Entonces Tenemos que Ver que lo proyectivo Parece ser algo Que está por fuera De las ciencias Pero que es Consustancial Con el pensamiento científico Quizás parezca Paradójico Pero debemos empezar Por los juicios de valor Un juicio de valor Es aquel que califica algo Otorgándole un valor Dentro de nuestra escala El ejemplo Más universal De juicio de valor Es aquello de Esto es bueno Y aquello es malo Esos son juicios de valor Esta clase de juicios Por mucho que se los evite Terminan colándose En los anunciados De las ciencias sociales Y es muy difícil Deshacerse de ellos Son completamente subjetivos Se ha intentado Incluso justificar Los juicios de valor Y un ejemplo De esto lo constituyen Los utilitaristas Quienes establecieron Que lo bueno Busca siempre Lo que es útil O conveniente Al beneficio del hombre Y lo malo Es lo que le perjudica O impide su beneficio No obstante Esta es una visión Que no deja muy satisfecho A la mayoría de los filósofos Porque sigue habiendo El problema de Cómo sé yo Qué es lo que beneficia O no al ser humano O al sujeto O al individuo No se ignora Que los juicios De esta clase Entorpecen los resultados De la ciencia Pero si examinamos Bien esta idea Podemos plantear ¿Existen realmente Los juicios De valor Como estorbo? O sea ¿Son estos juicios Realmente un estorbo? Si respondemos Afirmativamente Como lo establece La convención imperante Del positivismo Y de la objetividad Y de todo esto Entonces Habría que preguntarse ¿Estorbos para quién? Estos juicios De valor Han actuado Por ejemplo En la ciencia económica Como una fuente De distorsión En el aspecto normativo Que ya habíamos mencionado antes No alteran En la medida En que el científico social Es eficiente En su trabajo No alteran Los elementos positivos De su investigación Pero En cuanto se refiere A lo normativo Que son el puente Hacia lo proyectivo Que habíamos mencionado Los juicios De valor Introducen El prejuicio Y el error Sus resultados Son especialmente visibles Se alejan de lo positivo Y se ve Cómo alteran El comportamiento Del aspecto normativo De un proyecto social Esto pasa Mucho en economía Pasa en psiquiatría Pasa en sociología Lo hemos visto En todas las ciencias sociales No hay propósito Que no introduzca Un juicio de valor Esos propósitos Son eso que escapa A lo predictible En las ciencias sociales Es lo que pasa Cuando decimos Que alguien entra De una vez A la investigación Con la conclusión Ya en su cabeza Avanzando en este sentido Puede objetarse Que nuestro juicio De la ciencia activa Por llamarlo De algún modo Como facultad observadora Del proyecto imperial Es un juicio De valor disfrazado Que busca justificar El atraso De la periferia Y del tercer mundo En el desarrollo económico Social de los últimos siglos Y bueno Si sería un punto válido Y es en cierta forma Correcto No obstante La réplica Que tengo preparada Para ellos Es esta Se trata de un juicio crítico Y no de un juicio de valor Bien Perfecto Pero entonces ¿Qué me diferencia Un juicio crítico De un juicio de valor Y a todas estas ¿Qué diablos es un juicio crítico? Ya que tenemos Todo este rato Hablando de ello El juicio de valor Para empezar Establece En primer término Un ideal Un deber ser Yo comparo Cuando hago un juicio de valor Comparo lo que existe Lo que estoy viendo En este momento Con su ideal Es decir Lo comparo con un óptimo No existente En segundo término Se declara La necesidad De actualizar Ese óptimo De hacerlo real Por lo que El juicio de valor Es entonces También un juicio Ideológico En esencia El juicio crítico En cambio Parte de las alternativas Históricas Posibles Y esa Es su diferencia Fundamental Por ejemplo Cuestionar a la revolución Francesa Señalando que No alcanzó el comunismo Sería un juicio de valor Pero no un juicio crítico Bien analizados Las posibilidades De que Francia Alcanzara en 1790 El comunismo Eran técnicamente nulas Estaba fuera De sus posibilidades Históricas reales Tanto el juicio de valor Como el juicio crítico Son juicios antipositivos O si lo utilizamos Los términos De la escuela de Frankfurt Son juicios negativos Parten de la negación De lo existente De lo formulado Como positivo Pero El pensamiento crítico Tiene otro axioma Toda realidad Debe comprenderse Como históricamente Necesaria Entonces Si debo aceptar La realidad Tal cual como es Y verla como Que no pudo haber sido De otra forma Como diría Cándido En la novela de Voltaire Estamos en el mejor De todos los mundos posibles Entonces ¿Para qué voy a negarla? Pues Para incidir sobre lo normativo De la ciencia social Ese Es nuestro objetivo El pensamiento crítico Es Entonces Lo proyectivo Negativo Pero niega Solamente El resultado Históricamente necesario En función De una alternativa Potencialmente Actualizable De una posibilidad Histórica Factible Por decirlo así De esta manera Este es el centro El corazón De toda estructura Crítica Considerar las alternativas Reales Y comparar Lo que está pasando En este momento O lo que tu objeto De estudio es En este momento Con sus alternativas Históricas reales En términos filosóficos Con su potencial Actualizable Por decirlo así Y es a partir de allí Que puedes empezar La crítica A partir de ese punto No hay realmente Un método De cómo tener Un pensamiento crítico Porque ya varía Dependiendo de tu método De tu estudio De tu casa de estudio De tu influencia De la escuela de pensamiento Varía de muchas cosas Pero en esencia El núcleo De toda crítica Es este Es comparar Las alternativas Reales Las alternativas Históricamente Factibles Con lo que Realmente Pasó En ese momento Ahora La frontera epistemológica De una teoría alternativa De la realidad social Se sitúa entonces En la diferenciación Entre los juicios críticos Y los juicios de valor Es decir La validez Del pensamiento crítico Depende de la materialización De esa negatividad Que hemos enunciado En términos hegelianos Por lo que Solo puedo establecerla A posteriori Entrando en contradicción Con lo proyectivo De las ciencias sociales Que ya habíamos comentado antes ¿Por qué Entra en contradicción Con lo proyectivo? Recordemos que la ciencia Debe dejar un marco Para proyectar Para establecer Objetivos cumplibles O realizables Pero si la validez Del pensamiento crítico O de los juicios críticos Que he anunciado Solo puedo establecerlas Hacia atrás en el tiempo Por decirlo de algún modo Y no puedo predecirlo En el futuro Entonces da la sensación De que no es muy útil Es como Es lo que habíamos mencionado De la revolución francesa O sea Decir a estas alturas De la revolución francesa Que Que realmente No podía haber alcanzado El comunismo O que realmente La La transición en Chile No podía haberse dado De forma pacífica Sino que requería De algún modo Cierto respaldo Dentro de Dentro de De las fuerzas armadas Ok Si a estas alturas Es obvio No me sirve de nada En este momento Pero si me sirve En la medida En que quiero establecer Una crítica De lo que pasó Para incidir En lo proyectivo futuro El juicio positivo Por otro lado Implica en la práctica Concreta La justificación Del status quo Porque las alternativas Históricas posibles No son medibles Desde el punto de vista Del positivismo No son observables Ni siquiera para él Porque no puedo verlas Estoy hablando De supuestos De cosas que pueden pasar Es decir Se trata de la Aceptación y validación De la dominación De las repúblicas oligárquicas Como únicas formas De organización social Por ejemplo Y que de paso Son las que históricamente Se han establecido En el continente americano Y en Europa El pensamiento positivo Trae consigo La aceptación y defensa Del neocolonialismo Como orden mundial En donde las organizaciones Internacionales Como la OMC El Banco Mundial El FMI Y la ONU Fungen simplemente Como sistemas de administración De las repúblicas Y no de conceptos Senso entre ellas Por lo tanto Hay una estructura Totalitaria Del mercado Detrás de ella Y no fungen Como elementos Democráticos Reales El pensamiento Positivo Trae consigo Entonces Esa forma positiva De enfocar Las problemáticas Sociales Trae consigo Entonces Que Que esté Justificada La dominación Y sometimiento De la periferia Por parte del centro Es la justificación Y legitimación De la dictadura Del gran capital Como hemos mencionado Antes Como único orden Posible De la economía Mundial Es decir Este tipo De juicios Implican Un coste Político Y han participado Activamente En la desviación De los proyectos De transformación Sociales Desde la lucha Por el socialismo Hasta la defensa De la democracia Y de cualquier Otra forma De parlamentarismo Burgués Liberal Porque Incluso En la actualidad Se considera Entre buena parte De la población Mundial A la dictadura Militar Como preferible A la democracia Liberal El pensamiento Positivo Bloquea el paso A toda posible Idea Que implica Una valoración En tanto deseable O no De los modelos Actualmente existentes Su carácter Proyectivo Desemboca Entonces En un Perfeccionamiento Continuo De las formas Sociales Presentes Y al desarrollar Un estudio Meramente contemplativo Impone la ley De no interferir O cambiar Lo estudiado Aún más La misma Delimitación De los objetos De estudio Prescinde De toda valoración Y en la medida En que no pueden Ser susceptibles De matematizarse Se convierten En variables Operacionales O conductuales La mente humana Por ejemplo No es aún Delimitable positivamente Por lo que El objeto de estudio Pasa a ser la conducta Es lo observable Y lo manifiesto Lo que se estudia Y no lo que Causa la manifestación Porque de lo contrario Estaríamos ante la presencia De un objeto negativo La dificultad De la delimitación De los objetos De estudio Y la determinación De un método Para enfrentarlo Es el principal Problema de las ciencias sociales Mientras se queda Solo en el plano Positivo Toda valoración Está prohibida Pero en cuanto Se enuncia Un propósito La valoración Es necesaria Es inevitable Y el método Queda condicionado Por el propósito Pero como Están prohibidas Las alternativas Potenciales Por lo general No entran En la escala De valoración Se pierde Su lado crítico Y nos quedamos Solo con la dimensión Ideológica Que protege La estatus quo Bajo el principio De no intervención El pensamiento positivo Que es la perspectiva Científica dominante Cierra el universo De las posibilidades Históricas Y favorece El propósito De la dominación De las fuerzas sociales Y el control Sobre ellas Y sí Es necesario Observar de forma Positiva el mundo Para no construir Castillos en el aire Por eso Recalcamos una vez más Que toda crítica Pasa por aceptar La realidad actual Como históricamente necesaria Entender que no existía Otro desenlace posible Que el colapso Del bloque soviético Por ejemplo Pero eso no implica Negar las otras Posibilidades históricas Posteriores a ese evento Eso no implica Aceptar el estatus quo Del capital Como centro De la economía mundial Como la única Solución posible El problema Es mucho más diverso Que eso Y las posibilidades Son incluso Mucho más amplias Las alternativas históricas Colapsan detrás De nosotros En la línea temporal Pero la incertidumbre Del presente Y sus alternativas Sigue siendo El principal núcleo De nuestras posibilidades De liberación O de formas De vida alternativas No importa Si son peores O mejores Necesito Contemplarlas Para poder entender Mi realidad presente Y no solo aceptarla Literalmente sin crítica La inevitabilidad De la valoración En la elaboración De los proyectos sociales Viene dada Por un criterio Técnicamente económico La escasez De los recursos sociales Antes escasez La limitada variedad De organizaciones Y el hecho De que tengo Limitados modos De existencia Históricamente posibles Y que el coste De oportunidad De la elección De algunos de ellos A veces es muy alto Solo es posible Un criterio valorativo Para la determinación De la evolución Del modelo social Entonces El juicio de valor Es inseparable De lo proyectivo Y por lo tanto Me va a condicionar Lo normativo Entonces ¿De dónde proviene La lógica de no intervención En el objeto de estudio Si en la elaboración De los algoritmos Se propone ya de antemano Incidir en la valoración Sobre el mismísimo Objeto de estudio? Bueno Lo positivo Te queda entonces En segundo plano Y se justifica Un coste político Dentro del desenvolvimiento De las dinámicas sociales La vieja pregunta ¿A quién beneficia? No viene Sino a ponernos En una fórmula práctica Este hecho En la medida En que la periferia Por ejemplo Es el objeto de estudio Y su dominación El propósito A nosotros Se nos objetiva A los latinoamericanos En la misma proporción En que se nos aliena Ya que justificamos Con eso La dominación Y la generación De nuestra sociedad Y esta frase No me la inventé yo Es de Enrique Duce Pero el mecanismo De alienación Del pensamiento De su presión De sus grados De libertad Está inscrito En el problema Epistemológico mismo Del enfoque Del objeto de estudio Y la determinación Del método El problema De la realización De la relación Entre lo normativo Y lo proyectivo Los juicios de valor Fueron bloqueados En un comienzo Para liberar Al pensamiento científico De unas cadenas Sociales Que impedían Su desarrollo Por allá En el siglo XVI Y XVII Sin ello El operacionalismo Y el conductismo No habrían dado lugar Al desarrollo científico Técnico Del siglo pasado Ni el dominio De las fuerzas sociales Centrípetas Que gobiernan A la sociedad Pero la supresión De esos juicios Suspendió también La capacidad crítica Sobre el régimen Sobre el régimen Social existente Porque invalidan Todas las alternativas Por el simple hecho De ser negativas Es decir De ser una negación De la realidad Que observamos Se suprimen Del pensamiento Todas las posibilidades Históricas Que no potencien O que no mejoren El estado Actual De las cosas Ese Es el problema Ante la lógica positiva Los juicios de valor Y los juicios críticos Son esencialmente Idénticos Porque la determinación De las posibilidades Históricas Factibles No es posible Sino a posteriori Y no son Empíricamente observables Se basan En hipótesis Y la verdad es que Si tomamos en serio Lo normativo En cualquier proyecto Crítico que hagamos Lo que sucede Es que los criterios De factibilidad Se hacen progresivamente Especulativos En la medida En que los proyectos Sociales alternativos Alcanzan Más dimensiones De existencia En el punto En que se convierten En modelos De transformación Sociales De gran escala De verdad Forman entonces El umbral De la utopía El punto De la utopificación Y discurren En su frontera En esa frontera De la utopía Y se hacen Virtualmente Incalculables Solo el salto A lo normativo Determina entonces La factibilidad real Hagamos un ejemplo Si yo quiero construir Una comuna autónoma Y económicamente Autosuficiente Autosustentable En donde se respeten Las leyes del mercado Pero sin que haya Apropiación de plus valor Por dar un ejemplo Y quiero tomarme Esto en serio Voy a empezar Por considerar Todas las variables posibles Cuánto consume Y cuánto espacio Necesito para producir eso Cómo lo protejo Del mundo exterior En manos de quién Delego el problema De la justicia Porque estamos claros Que el hombre Va a tener problemas De convivencia Cómo regulo Los problemas De corrupción Si se me presentan O cómo podrían llegar A presentarse Problemas de corrupción Cómo establezco La dirección política Y cómo doy garantías De que lo que se decreta Se vaya a cumplir realmente Es decir A medida que voy Incorporando variables Y estudiando Qué tan factible es El problema Empieza a tender Asintóticamente Al problema De la utopía Y solo puedo Romper esa barrera De la utopificación Si salto De lo proyectivo A lo normativo Y lo compruebo En la práctica Fragmento Lo que habíamos comentado Antes De que el problema De estos proyectos De transformación Que discurren En el umbral De la utopificación Es que solamente Pueden ser estudiados A posteriori Y la barrera De la utopificación No solo existe Sobre proyectos De transformación Socialcomunistas Como este que acabamos De mencionar También existen Sobre los proyectos De libre mercado absoluto O sobre los anarcocapitalistas De la escuela austríaca Es decir Sobre cualquier alternativa Posible A enfrentar los problemas De la sociedad actual Es decir El capital El monopolio Los desequilibrios Económicos Y conflictos Énico-sociales El problema Del consumo De recursos Por la sociedad Industrial avanzada A enfrentar Estos problemas De una forma Diferente A la que determina El orden actual Del mundo La ciencia Más allá De lo positivo Cumple un propósito El problema Es que dicho propósito Está condicionado Por elementos Que escapan A la ciencia misma Como proyecto imperial Por ejemplo La ciencia Son los ojos del imperio Como proyecto revolucionario La ciencia Vienen a ser los ojos De la resistencia Solamente nos queda Por decir entonces Que en realidad En la práctica concreta Pareciera que toda epistemología Está Al menos Socialmente hablando Comprometida Conclusiones Volviendo Volviendo a Zizek Y Pettersson Entendemos Por qué Ambos Esgrimen Posturas críticas Ambos Buscan alternativas A la solución De los problemas De su sociedad Zizek Desde la perspectiva Hegeliana Y Pettersson Desde el paradigma Clásico liberal Pero ambos Se enfrentan A los problemas De un estado Que progresivamente Tiende al totalitarismo Y lo hacen De forma crítica Se enfrentan A él De forma crítica Aunque claro Ambas alternativas Las que plantean Tanto Peterson Como Zizek No pueden ser Realmente más Diferentes entre sí Si quieren entrar En detalles De todo lo que Hemos comentado Hoy en la descripción Vamos a dejar Los enlaces A los textos Que hemos citado A lo largo del podcast Así como Al debate de Peterson Y Zizek Que está subido En YouTube Y algunos videos extra Espero que Sinceramente Este episodio Les haya ayudado mucho Y les haya motivado A seguir en este tema Hay mucha tela Que cortar Y no hice más Que dar una presentación Del tema Bajo mi visión particular Hay mucho De mi forma personal De enfocar el tema Aquí Sobre todo En la importancia Que atribuyo a veces A los aspectos místicos Y religiosos En la sociedad actual Es importante aclarar Que no pocas veces Dentro de la misma religión A lo largo del siglo XIX y XX Se produjeron Importantes alternativas Al capital Y al colonialismo Como modos dominantes De producción Y control social O como estructuras sociales Simplemente Pueden encontrar Muchos de esos ejemplos Si lo desean En un viejo libro De Eric Holtzman Llamado Rebeldes primitivos En los que el autor Explora los motivos Que llevaron a hombres En épocas anteriores A la justicia A la justificación racional Y científica Los llevaron a rebelarse Contra el sistema Y aún más A quienes viviendo En plena edad industrial Invocaron motivos Más arcaicos Para enfrentar La explotación Del capital Y el colonialismo Incluso el orden E irrupción Del estado moderno Y del estado industrial Sinceramente Espero que les haya gustado Muchísimo el episodio Esperemos vernos muy pronto Ya se acerca El fin de año Este episodio Está siendo publicado Casi en la línea Final del mes El último día No me queda Si no recordarles Que bueno Estaremos atentos A cualquier comentario A cualquier duda Cualquier cosa Que quieran hacernos llegar Cualquier información Estaremos atentos En las redes sociales Estamos en Instagram Y en Facebook Como arroba En la esquina del Saman Ha sido realmente Un placer estar con ustedes Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!